Puesto Nomad para el Roamer, Sora, en escaleras traseras. Ok. Ponlo ahí a preparar. Sofía muerta. Finca y termo por detrás. Vale, voy a bajar a punto ya. Mierda. Uno fuera. Al Nomad. Tienes una Nomad. ¿Te ha brillado o no? Vale. Perfecto. Hay uno aquí en Main, eh. Va a bajar escaleras. Va a bajar escaleras de Main, eh. Escalera de Main y... Cuidado, el amigo, eh. Sí. Sigue en escaleras de Main. Ni idea. Ni idea, te pinto. ¿La cámara, Álvaro? Eh, la de punto no lo veo. La de Main... Tampoco. Ah, coño. Que está la Zornia rumeando. Voy a ir al lado. Uno dentro, sí. Joder, no lo he visto. ¿Estás al lado o...? No sé. No sé. Muerta, con el Sedax. Ah, Policiamarre. Ahí es el último Operator standing. ¿Dónde está? ¿Sabes? No, no sé. Sí, está en la derecha. Eh... Sí, sí... deep down. Yo solo voy al lado. Voy a ir a la derecha atrás. Me pido recargando tío, a tope de vida, nada, tiene que ir a pilar juego, es inside ahí bro, al recluta, vamos, volando el bandit, ay que bien, como me gusta cuando me sale Perfecto, perfecto, miro cámaras, una info, un punto mato a los que entran, osea yo esta mirando, entiendo muy bien para que sirla Nada ataque full frontal eh Jodio esta dentro Aquí esta en baño, esta en baño Padrom, si, cree que se había ido, le he dado pero no, se ha colado la madre, ni yo no he puesto las baterías Tiene el rapper tío Ayuda en asesinato eh, darle a la vi Esta ronda pintamos muy mal Muy mal pinta Joder que tonto todo Nada, mira que luchea Ahí el dron, compañero Quítatelo Quítatelo Tiene uno a la derecha y otro Tiene uno a la derecha y otro Tiene uno a la derecha y otro Tiene uno a la derecha, a tu lado Tiene uno a la derecha y a tu lado Por los dos, compañero, los dos, ese y el otro No, ese es el mío, ese es el mío, el que está en la pala es mío No, ¿qué hago? Espera, espera, Jasper Piano, piano, no más piano Tiene uno a la derecha Eso es lo que tienes que hacer, hermano Si tienes que jugar conmigo en el chalet, me cruzo un giri extraño, cabrón Pero el último es el A Ah, es verdad, grabar O Y este hace O O O Vamos a la sala de juego y puedes jugar MIRRA Pon la MIRRA aquí, hermano Haz las hatches si puedes ¿Puedes? Sí, voy Voy Y romper toda la pared entre las bombas Todos, todos Así que puedes ver todos los objetivos He cargado algo Raúl Mira como ponen las miradas Por un poquito Un poco extraño, un poco Un poco Mira, mira Aquí, sí, lo sé. Le daré 8 hits, ¿ok? Vale, uno en Rappel para doble ventana. 0-90. Voy a ir alrededor de la sala, básicamente. En lugar de tener una caja y tienes que abrirlo. Un hit y abre, sí. Fuera de main. Está abierta, ¿no? Ha entrado uno. Todos han entrado ahora. Enganchales, Lich. Eso está bien. Lich en Tide en Basement. Lich en Tide en Basement. Cason, puedes... Ok, solo quedes ahí. Ash, muerto. Lich en Juan, 7 mesas. Creo que el Rainbow Six está en buena posición. Oh, Dios mío, mi mirror está... Oh... Libraria. Libraria. Yo creo que sí, que ahora el Rainbow Six está muy bien. Es muy jugable. Joder, tío. Pero cuánta gente ahí. Está viendo por mí, ¿eh? ¿Dónde está el Lich? Por mí, ¿está? Mira, arriba, azul. En librería. En el pasillo. En librería. Es que... Yo tengo un problema y es eso, sí. Ese es mi problema. Si me cubres ese problema... Hay Zorns también. Se juega más tiempo. Está droneando. R6 es jugable. Eso es nuevo. Hombre. Acumula antiguamente. Ah, que no ha abierto la hatch. Me está haciendo el tonto. No hay cámaras. Me ha dejado de dronear y entra ya. Se ha tropeado, ¿eh? Está en hooker box. Plantando. Se ha agobiado. 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 A the castle, bro. The castle. Castle ha 25 de vida. Vamos a hacer este ángulo. Que hace mucho de no lo hago. Espera, que... Hay que abrir más. Joder, tío. Los rebotes. Estos juegos me rayan un montón. Te tengo el drone, Sora. Felices fiestas, Eskri. ¿Cómo vas? Muchas gracias. Venga, te subes aquí. Haces así. Haces asa. Y... Y no matas a nadie. Trophy está ahí. Vale, que voy a plantar, ¿no? Me estás diciendo. El trampilla. Hatch. Yo te creo que se metió en cocina. Yo estoy loco. Hatch? Yeah, Hatch. Kitchen, Hatch. Yeah, he's still there. No. Caveira, Caveira in kitchen. ¿Qué hace aquí la puta Caveira, tío? Uno, uno en el defuser. Tiene que haber droneado. Tiene que haber droneado. Sí, uno en el defuser. Tiene que haber droneado. Me he metido muy a la ligera. En plan, estos son los típicos fallos que no se puede uno tener. Ahí, ahí está limpio, no, sr. ¿Está ahí? Sí, ahí está detrás del defuser. Detrás del desco. En el defuser, sí, ahí está. Qué táctica. Qué táctica. Hija puta, cómo se mueve. ¿Dónde está? Detrás de la mesa, ahora sí. Nada, te la come fruto. Ahí es. Se la quedó bien. No. Perdió. Joder, la Caveira. Qué buena. ¿A la izquierda de la brecha o...? Ag es clear. Ag es clear. Estás ubicado una bomba. Ag es clear, a Aecha no le creo. Voy a plantar, ¿eh? El Jager en pink, Jager en pink, ¿eh? Jager, detrás de nosotros. Un pequeño piano. ¿Dónde hay gente en mi lado? El Castle en Villar. Oh, my God. So... Piano, man. Estoy injured, pero no lo saben, creo. No lo saben, no. Joder, me ha agobiado. No sabía qué hacer. Anda, que mi timing también... Es que mi timing también es de puto manual, ¿eh? No me jodas. El final operador standing. ¿Vas a tener? Pues creo que hoy es Navidad. Por la noche no estoy. ¿Qué es nuestra Diana? Te dice que... Las ha metido... Ay, me ha puesto nervioso. Ey, bro, bro. ¿Qué van aquí? ¿Qué van aquí? Se mueve, se mueve. Se está en la ventana. En la ventana, en la brecha, ¿ok? En la ventana. No, pero... Hombre, ha sido lo que le de. Y Ana con punto... A ver, ¿ah? El punto rojo es la polla de mirilla, hombre. Ni Ana quizás no, pero... Ah, que había un dron aquí. No body on aid, ¿ok? Le ha matado un Modern Warfare. Está aquí. Se ha ido. Se ha ido. ¿Tienes Claymore? Sí, le he dejado una Claymore debajo de la... Ah, vale. Vale. He roto, seguro. Mira, Sora, ven... No, no vayas a ningún lado. Hay que evitar... A ver si puedo... Está detrás de cocina, ayúdeme, ayúdeme. Detrás de la mesa. Me acabo de ir. Voy para allá. Muerto, no. Voy a ir en la shield. Sí, si quitáis el mute se bridgea, ¿vale? Voy a matar a Smoke. Vale, muerto Bandit. Mira cómo mato a Smoke. De fácil, chico. Dejadle quieto, dejadle quieto. Si lo dejáis quieto, lo mato. Muerto uno. Ah, bueno, me lo habéis matado. En la shield. 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 Chicos. No, super... No, super tocado no. Tío. O sea, I will need your help. Cocina limpio. El comedor también limpio. El lesion en arriba de escaleras. Una puta pega abriéndose. Lesion ahí. Lesion ahí. Sí. Espera, espera, le tiro piña. Muerto lesion, pape. Jagger va... A bajar las... No. Espera. Está en... Sí, lo estoy viendo. Ha intentado pegar de Wallman. Baja escalera... Se queda... No. Es que no se está quieto, tío. Es que no se está quieto, macho. Escalera, salga. El Jagger creo que lleva mierda. Baja, eh. Tengo una buena buena. Oh... Me voy a la rank, esta es la primera, esta. Ok, dino. Vale, easy Mira, puedes subir por el solarium, ¿eh? No hay nadie El defu lo he dejado yo en la calle En el balcón, pero bueno Nada, tío, hasta arriba Y aquí ya no veo más No lo vi, tío Qué perro Ah, bueno, vamos para verlo Mierda Mierda Creo que he matado a Ace Y a Flores A Ace y Flores Ya, ya, no me preocupes No puedo pensar más Yo he matado a Ace Cuidado a Ace En el minibar Uno al lado, chicos Si El último es al lado, el último es al lado Me jodas Play save, play save Madre mía, tío Play save, play save ¡Suelta por la ventana! ¿Qué fue ahí? ¿Qué fue eso para mí? ¡No, un poco este lado! Voy a limpiar el... ¿Puedes limpiarlo? Sí, perfecto, perfecto ¡Vaya limpiar el limpio! No sé que voy a brillar el main bridge si quieres Gracias por estar muerto Tío, es que estaba ahí concentrado Y me estaban hablando Y estaba todo focus Con el legend Si quitáis el mute Se vuelve a brichear Vete al main bridge Que ya me vuelvo para allá Pero Paseos me estoy dando Si, si Está en el lado más Muerto Ayuda en asesinato One blue Blue solo queda Buenísimo Madre mía, que ángulo Genial Es genial Genius style of play Tómate una foto Oh, no Oh, no Oh, no ¡Gracias!